Hay una paloma Paloma, paloma, paloma Paloma, paloma Paloma, paloma Paloma, paloma Paloma, paloma Paloma, paloma Sacame la paloma Lo vengo de movimiento, tranquilamente El acercamiento es otro No está relajado En absoluto Y además baja mucho la agresión si lo lleva a alguien que no es de la familia No es el objeto